El tigre es un animal fuerte, valiente e independiente. Se presenta para recordarte tu poder personal. Además simboliza la pasión, la aventura, la persistencia, la vitalidad física, la audacia y la inteligencia. El animal de poder tigre te recuerda medir el carácter dominante y observar con mayor cautela tus decisiones. También te entrega el mensaje de conectar y utilizar tu liderazgo y la creación de estrategias bien definidas que te llevarán a un mejor futuro. Te invita a seguir con pasión, fuerza y decisión tus deseos y anhelos.